Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, buenos días a todos. Lo que hacemos siempre en estos casos, ya sabéis, la urgencia viene motivada por el tema del COVID. La urgencia, quiero decir, de por qué lo hacemos telemáticamente. Y bueno, ya está. Y el sistema de votación seguimos como la otra vez. Votan los portavoces, estáis todos de acuerdo y ya está. Vale, por lo tanto, el primer punto es la urgencia de la sesión. Hay que justificarla y votarla. Bien, vale. Bueno, pues antes de votar, antes de entrar en ARINA, muy buenos días a todos y a todas de nuevo. Vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de todas las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y mientras, como mínimo, mientras dure el estado de ARINA también por las personas fallecidas por el coronavirus. Gracias. 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 Ahora sí. Vamos a, vamos, como bien decía la señora secretaria, vamos a votar la urgencia de la sesión extraordinaria, este periodo extraordinaria. Ahora, los señores portavoces de cada partido político, votos a favor de la urgencia. A ver, Izquierda Unida. A favor. Compromís. A favor. El PP. Nacho. A favor de la urgencia. A favor de la urgencia. Vale. Iván no sé dónde está. A favor de la urgencia. Ah, vale, ya. Vale, pues unanimidad. A favor de la urgencia. Vale, vale. A favor. Pues, ya, pues unanimidad. Bien, bueno, pues como bien sabéis, un periodo extraordinario y por vía de urgencia tiene un solo punto en el orden del día y pasamos ya directamente a ese punto, que es el expediente de modificación de crédits per Crédits Extraordinarios número 3 barra 2020, ayuntamiento, aprobación inicial. Señora interventora, ¿cuál fer usted la introducción? Sí, pues nada, tal como se ha pasado en la propuesta, propuesta modificada respecto a la primera convocatoria, se inyectan 250.000 euros para ayudas para autónomos, para que hagan posible la concesión de ayudas a este sector por la crisis de COVID y, bueno, íntegramente se financia con bajas de otras partidas, según la relación que también se ha pasado y nada más. Muy bien, muchas gracias. El consejero competente de la materia, Iván Cuenca, vol comentar lo que al respecto. Sí, gracias, señor alcalde. Bon día a todos y a todos. Bé, la intención, como pensareu, es que la corporación era dotar de una partida que pudiera generar crédit en una subvención directa para los comercios autónomos del pueblo de Silla, debido a la pandemia, y es el que portaron hoy esta aprobación. Son 163.000 euros del capítol 2 y 87.000 del capítol 6. Son partides que, desde el 6, se aplaçaran en el seu execució y desde el 2, s'ha procurat que no se ha agotat el crédit en la mayoría de ellas, encara que algunas, pues, n'hi ha importants retalls o desagradables de hacer cosas, porque la pandemia, evidentemente, va a condicionar toda la resta de l'any. 70.000 euros, por ejemplo, en la partida de festes, 20.000 de representantes hospitales y una resta de partides de especies diversas, porque consideramos que es la mejor manera de financiar esta aportación a la subvención que se va generando. No se ha quedado cap partida de capítol 2 a 0, preveiem que al llarg de l'any moltes d'elles seran importants per a mantenir la marxa normal de l'Ajuntament i de la Ciutat del Poble, però també som conscients que, malauradament, no serà l'última modificació de crédit que haguem de fer al llarg d'este any, segurament per a reforçar àrees de benestar i d'educació que se quedaran curtes en conforme anem desenvolupant les coses. Per tant, aquesta és la proposta que fem. Agrair als companys que han participat en l'elaboració d'esta bolsa que aminorarà les pèrdues de molts comerciants i molts autònoms del poble i esperem que, bé, les següents que vinguin no siguin tan dolentes i, si poden ser menors, doncs, bona senyal seria. Moltes gràcies, senyor Regidor. Alguna pregunta abans de passar al d'ordre d'intervencions? Senyor Mateus? Sí, muy buenos días. Sí que teníamos una serie de preguntas, ¿vale? La primera sería, hablamos de un plazo de exposición de 15 días. Sí que nos gustaría saber esos 15 días, si estábamos hablando en plazos de días naturales o hábiles. Entendemos que estará pendiente, entonces, de su publicación y sí que nos gustaría saber el equipo de gobierno con qué previsión está trabajando de cuándo podrá ser efectiva, ¿vale?, esta modificación de créditos. En segundo, pues, como bien comentaba en este caso el concejal de Hacienda en su exposición, pues hay unas partidas que se eliminan, ¿no? Fundamentalmente son del capítulo 2 y capítulo 6, pero sí que entendemos que hay determinadas partidas que nosotros… Para nosotros son fundamentales, ¿vale? Y sí que nos gustaría, también un poco ha dejado prever, en este caso el concejal, que en muchas de ellas, fundamentalmente la parte referida a inversiones, se aplazan o se posponen a futuros ejercicios. También es cierto que tenemos el plan de inversiones de la Diputación del año 2020-2021, que va a permitir una inyección en este ayuntamiento de casi 800.000 euros, ¿vale? Y sí que nos gustaría también saber si hay algunas partidas que para nosotros son fundamentales, que nos aplacen, porque también afectan a derechos básicos, como es el tema del derecho a la vivienda. Y sería, por ejemplo, la pregunta concreta, ¿qué va a pasar con la partida que se reduce o se elimina? Que sería ese estudio con respecto a esa dotación de…, ese estudio, ¿no?, de promoción y gestión de viviendas de VPO para nuestro municipio. Posponer esa actuación. Nosotros entendemos que es un problema y sí que nos gustaría saber cuál es la planificación que se tiene por parte del concejal de Hacienda. Y la tercera, y ya la preguntábamos en la comisión de Hacienda y entonces el concejal competente, que en este caso el alcalde no estaba, no se nos podía responder, sí que nos gustaría saber, entendemos que es fundamental. No solamente venimos a aprobar aquí una modificación de crédito donde se van a inyectar 250.000 euros para autónomos, sino saber también ya cómo se van a inyectar esos 250.000 euros. Hacíamos la pregunta si ya tiene claro el ayuntamiento o si esas ayudas van a ser una alternativa a las líneas de ayudas abiertas por la Generalitat. Por tanto, son incompatibles. Aquel que recibe una ayuda de la Generalitat sería incompatible con la ayuda que podría recibir del ayuntamiento. O se plantean que sean complementarias y, evidentemente, en función de la línea que se abra, pues los importes entendemos que deberían de ser diferentes. Bien, respondiendo yo por alusiones al final, respecto a lo que se lleva hoy a pleno, como usted bien sabe, es el expediente de modificación de créditos, es decir, los créditos que pasan de una partida presupuestaria a otra. Si esta misma modificación fuera incluso dentro del mismo capítulo, no haría falta ni pasarlo a pleno. Por lo tanto, aquí lo que nos está llevando son ningún tipo de bases. Las bases se aprueban, como usted bien sabe, y se lo comentamos en la Junta de Portavoces, que muchas veces digo que a veces no sé para qué sirven. La Junta de Portavoces se dijo que estaba elaborando esas bases para ver exactamente qué condiciones tienen que reunir los autónomos y los comerciantes para poder acogerse a ellas. Están todavía en estudio, las están valorando tanto la intervención como todos los departamentos competentes, y cuando estén se aprobarán y se informará. No tiene absolutamente nada, nada, nada que ver las bases con lo que estamos haciendo hoy. Si usted la pregunta es, señor alcalde, la misma que me hizo usted en la Junta de Portavoces, y se lo vuelvo a contestar sin ningún tipo de problemas. Lo que no tiene nada que ver con este pleno, también se lo digo. Las bases que se están haciendo, por supuestísimo, que son en base a estos 250.000 euros, repartidos de la mejor forma posible con la gente que peor lo ha pasado, estamos hablando de autónomos y estamos hablando de comercios de proximidad, y además se van a dar en ayudas que son totalmente compatibles con las ayudas que da Consellería y, en este caso, también el Estado español. Todavía no se han aprobadas, queremos aprobarlas en la Junta de Gobierno el próximo viernes, y nada más se aprueben las bases, nada más se aprueben, se publicarán, como no puede ser de otra forma, y se comunicarán para que los comercios y los autónomos se puedan acoger a ellas. Entonces, son dos vías totalmente diferentes y no tienen absolutamente nada que ver las bases con esto. Aquí lo que estamos aprobando, para que todo el mundo lo entienda, es pasar 250.000 euros de unas partidas específicas a una partida concreta, que es para dar subvenciones a los autónomos y dar subvenciones a los comercios de proximidad. ¿Cómo se van a dar y de qué forma se van a dar? Es otro proceso que se abrirá este viernes y ya se informa. ¿Señor Cuenca? Sí, gracias, señor alcalde. En cuanto al plazo de exposición pública de esta modificación, no es de 15 días, es de un mes. Todas las modificaciones se exponen durante un mes, por tanto, hasta dentro de un mes no vamos a poder… 15 días, bueno, es igual. Manoli, ¿quiere decir algo? 15 días hábiles. Hábiles, vale. 15 días hábiles. Prácticamente es un mes de que se envía a publicar, sale publicado. La cuestión es que las bases no estén aprobadas y, por tanto, mientras no estén aprobadas las bases, difícilmente vamos a poder tirar mano de esto. ¿Cuál es la intención? Pues que durante el mes de julio se pueda abonar a los que hayan sometido la subvención la parte que les corresponda. Y respecto a partidas que se eliminan, como la del estudio de vivienda para gente joven, mira, señor Mateos, esta pandemia lo ha anulado todo. Es decir, el estudio se puede hacer perfectamente el año que viene, ¿sabe por qué? Porque las licencias de obra van a bajar, porque los polígonos que están en marcha se van a ralentizar y porque esta pandemia va a tener que modificar muchas de las pautas que tenemos. Si usted me pregunta por 3.000 o 2.700 euros de una partida, yo le digo que seguramente muchas más partidas más importantes que esas, sin desmerecer la importancia de estas, van a tener que cambiarse de destino a lo largo de este año. Por tanto, yo veo más urgente, por ejemplo, reparar las cubiertas del cementerio porque están en mal estado, que está perdida actualmente y vamos a tener que dejar de hacer las dos. Por tanto, es una cuestión de prioridades. Y para nosotros la prioridad número uno es el bienestar de las personas, que no les falte nada a ningún ciudadano de silla y que el comercio local pueda volverse a reactivar porque es fuerte de ingresos y fuente de riqueza para nuestro pueblo. Por tanto, es una cuestión de prioridades y para nosotros los tres miembros de esa partida pueden esperarse perfectamente al año al ejercicio. ¿Sí, Sánchez? Sí, buen día. Nosotros, desde el compromiso, sí que tan pronto vamos a ver la propuesta, vamos a formular una pregunta al señor regidor de Hicenda, que me agradaría que también constara en el plenari, en l'acta del plenari, es si van a quedar recursos suficients per a promocionar la cultura, si la pandemia nos lo permit, cap al darrer trimestre de l'any y poder reobrir el Centro Cultural Carmen Valero. I després, otra pregunta, hi ha una partida que también se quedará afectada, que es la adquisición de arbres para reposar todas las jardineras del municipio. Entenem que es prioritaria també i voldria saber si se destinarà a l'adquisición de arbres a la de obres de la Diputació o se suplementarà amb altres crèdits. Si vol i contesto jo l'última, sóc el Consell del Competent. Sobre el tema dels arbres, sí que teníem pensat, però és el que estava comentant el regidor d'Ivan Cuenca, és a dir, així hi ha hagut un canvi sense ningún tipo de precedent. Entonces, es de veres que teníem una partida de 20.000 euros per a compra de arbres i lo que volíem fer era omplar tres anys per a restituir tots els arbres que estaven mal i per a tots els corques que estaven vols posar-los. I potser això ho hem de esperar quatre o cinc mesos més i sí que podem dotar-ho més abans d'una altra partida pressupostària, però no ens volem atrevir. De veres que això es fa entendre. Jo vull que es reflexionem. Mireu, s'han gastat 120.000 euros d'obrema en serveis socials, només en targetes monedero i en ajudes directes. M'acaben de dir que ja no ens queden quasi diners en la partida. És a dir, no sé si no som conscients vostès de la magnitud del problema com per estar pensant de tots els respectes del món, senyora Sánchez, perquè a mi em preocupa el dels arbres. Deixos 10.000 euros o 15.000 euros, ui per ui, ja li dic jo, que fan més faltar serveis socials que compren ables. I després la gent que pensi el que han de pensar, però és que això ho dic en serió. Això ens ha sobrepassat a tots. Duguem gastar 120.000 euros en serveis socials i duguem només un mes i mig de pandèmia, perquè fins que comença la gent a anar a reflejar el que és o anar a serveis social, només que ha passat un mes i mig. Per tant, anem a esperar-nos un poquet, anem a ser prudents i jo calculec que els arbres poden esperar, encara que la meva il·lusió era ficar-los ja i la meva il·lusió també era fer l'estudi que dia el senyor Valentí Mateos. Però jo crec que això és qüestió de prioritats. El primer és donar-te menjar a la gent i ajudar al comerç que és el que estem fent. Senyora Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Mire, senyora Sánchez, queda programat un term, una cuarta part, de la programació de Carmen Valero, de punt de vista moltes coses. Es decir, el último mes del año el día de Carmen Valero es que no hay recursos per a cero. Es que el señor no puede mabullar el Carmen Valero o tiene que haber una capacidad diferente. Se podrá seguir aumentando el Carmen Valero que el último trimestre la paciente se agarre y pasa en esta pandemia y tal es el cual pero no puede ser y tal es el cual no puede ser y también no sabe bien que si andemos a trabajar y a lo mejor tenemos que en la vida social. Per tant, queda el recurso pero no sabemos que no se nos ha escuchado. Señor Cuenca, no li he escuchado absolutament res. Está todo entretallado. Mireu a ver si pot mejorar la cualidad de sonido. Por favor. Vale, es que... No. Mira, si tiene que ser... ¿Tiene algo en acá? Vale. Intento conectarme para la plataforma, ¿vale? Vale. Bueno, ahora después le contestaré a la señora Sánchez si no le molesta d'acord a la pregunta sobre el tema de cultura. Señor Ventura, ¿alguna pregunta de la intervención? Sí, gracias. Bon día. En primer lugar, quería aproveitar esta intervención de preguntas, como va a hacer en la comisión informativa, pero hoy quería hacerlo públicamente en el plenario, agradecerle el informe que han realizado conjuntamente la secretaria y la interventora respecto a la tramitación de las esmenes en las modificaciones presupuestarias. Este informe efectivamente confirma que los grupos municipales, que los regidores, pueden presentar las esmenes a las modificaciones presupuestarias y que estas esmenes se debatran y se votaran. Esta interpretación coincideix en la interpretación que siempre ha habido el Partido Popular de que estas esmenes se podían presentar y debatar y votar. Evidentemente, si las esmenes se desestimen, se rechacen, quedaran desestimadas y si se votaran a favor en el plenario, pues evidentemente para cumplir con la ley el punto debería de quedar damunt de la taula para que, como replega también la ley, la propuesta la replegará a la alcaldía y por allá agarrar los informes pertinentes en este caso de la intervención para cumplir con la legalidad. Per tant, volría agrair públicamente este informe aclaratorio que han hecho tanto la secretaria con la interventora. Dito esto, el Partido Popular va presentar una esmena, esta modificación presupuestaria. Es una esmena de 50.000 euros adicionales a la propuesta que presenta el equipo de gobierno. Per tant, la modificación en vez de 250.000 euros sería de 300.000 euros y algunas partidas son adicionales a las disminuciones que ha presentado la propuesta del gobierno y otras son propuestas noves. Yo, señor alcalde, le voy a quitar personalmente precisamente para intentar llegar a un acuerdo sobre esta esmena y sobre esta, en definitiva, sobre la modificación presupuestaria. Le voy a tocar el día a primera hora de la Vesprà. de estas ayudas pedirle la seua proposta. Com me li vaig dirigir el día, no sé si vostè l'havia passat a migdia en las 3 y medio de las 4 y yo no había visto encara la propuesta. La vaig abrir, la varem voler, la varem analizar y me consta, porque así no voy a hablar yo con Iván Cuenca, en el meu portaveu, de que no estábamos de acuerdo en las mejores que usted había, entre cometes, que usted había propósito por varios motos. Ya le voy a avanzar yo algo, en la conversa que tengo en el privado, pero es privado y no creo que tenga en la relación de Lluir, pero si usted esperaba que liquidara yo, lo sé muy yo, la próxima vez que veía si vol pues liquidaré yo, pero entenía que si en la comisión informativa, que es donde se tienen que decir las cosas, el meu portaveu y había contestado y has de nada para contestar. No obstante eso, no costa nada, la próxima vez liquidaré y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, le contesto lo mismo que le iba a decir el señor Iván Cuenca el otro día, sin estar, sé que le iba a decir que no lo veía incorrecto, pero no sé de matizos que hoy calculo que le tornerá a repetir en la próxima intervención el señor regidor de Hacienda. Respecte al tema de las bases, le digo lo mismo al señor Valentín Mateos, de que se entreballarás técnico, de que se entreballarás tècnics, tenen unes directius polítiques en les cuales se vive que 250.000 euros se tienen que donar en una serie de condicions y tienen que ser compatibles y se entreballarás tècnics. Les van a decir, ya le digo yo, el diario, les aixirán 250.000 euros para repartir de la mejor forma posible para todos los que han patido en esta pandemia. A parte, son los comerciantes y los autónomos y aixirán en todas las garantías para que les puedan cobrar esos 250.000 euros en ajudes. Ya está. Y se entreballarás tècnics, ya no es cosa política. La política, yo digo lo mismo que usted, lo mismo que el señor Mateos y lo mismo que la señora Sánchez. Exactamente igual. Tienen que ser compatibles. Pues dejenos trabajar, pero están encara en un estudi y cuando estiguen acabados ya lo harán en público. No tengo res que volver a repetir en la moción que duemos y así, esta moción es un expediente de modificación de créditos. Si no se habla de bases ni se habla absolutamente de nada. se da una perspectiva que esoixirá conforme este encomendante actual. Le contestaré dos preguntas y ya pueden pasar al tor de intervención. Señor Mateos, por favor. Sí, muy buenas. Bien, nosotros, señor alcalde, discrepamos del planteamiento que usted hace en el sentido de desligar la modificación de crédito que traemos aquí de las propias bases y los criterios con los cuales se van esas bases a aprobar. Y discrepamos porque evidentemente entendemos que va ligado fundamentalmente en cómo vamos a hacer las bases y cuál es la prioridad visión que nosotros tenemos. Y nosotros no queremos hacer el trabajo de los técnicos. Evidentemente, los técnicos ya están para eso, pero sí que entendemos que la parte política tiene que marcar claramente cuáles son las direcciones y anticiparse a los problemas que se pueden producir. Nosotros, en la propia comisión, planteábamos una propuesta similar a la que hacía el Partido Popular porque entendíamos que siempre habíamos hablado que estas dotaciones de estas ayudas se basaban en una cuantía como mínimo de 300.000 euros. 300.000 euros para repartir en cuanto a ayudas, en este caso, a los autónomos. No estamos incluyendo las excepciones de tasas, de terrazas, ni de mercado ambulante. Estábamos hablando de que el paquete se entendía y así lo habíamos hablado más de una vez, que fuese o tenía que ser como mínimo de 300.000 euros. Nosotros hacíamos esa propuesta porque entendíamos que hay partidas que en estos momentos se pueden renunciar a ellas porque también sabemos que este ayuntamiento va a recibir una inyección de 800.000 euros a través del plan de inversiones de la propia diputación que va a permitir evidentemente dotar de actividad a este consistorio. Por tanto, existen recursos para que este ayuntamiento, la bolsa, pudiese haberla dotado de 300.000 euros. Por tanto, esa es la primera puntualización que nosotros le hacíamos y la segunda es evidentemente las bases. ¿Con qué criterios vamos a aprobar nosotros unas bases? Nosotros hemos tenido reuniones con ESI, hemos tenido también reuniones con otros ayuntamientos que se están aprobando otras bases, hay ayuntamientos que están aprobando las bases con cierto en una línea de compatibilidad pero que ponen en duda que esas ayudas tengan algún problema de incompatibilidad por la propia interpretación de la propia señalidad y haga que a lo mejor algunos de los que puedan recibir esas ayudas por parte del ayuntamiento tengan que devolver luego alguna de las dos ayudas que reciban. Dada esa incertidumbre que se genera y viendo que otros ayuntamientos han optado claramente porque estas ayudas sean una alternativa, nosotros entendemos que esa es la vía por la cual estas ayudas para la promoción económica tendrían que ser en ese sentido. Y por eso le decíamos que las bases teníamos que tenerlas ya encima de la mesa porque usted señor alcalde tiene que saber con estas ayudas a cuánta gente cree que puede llegar. Nosotros entendemos que las ayudas tienen que ser alternativas a las de la Generalitat porque la Generalitat establece unas ayudas que las establecen en dos importes o 1.500 euros o 750 euros. Y entendemos que el autónomo que ha recibido 1.500 euros o la pequeña empresa que ha recibido 1.500 euros es una ayuda de una cuantía. Evidentemente no va a resolver los problemas pero nos preocupa más que sabemos que las ayudas a las dos horas de abrirse el plazo para la presentación fueron teóricamente se colapsó el sistema y teóricamente se agotaron con todas las peticiones que se podían estar produciendo. Por tanto entendemos que tendrían que ser una alternativa para aquella persona que al final no recibe la ayuda de la Generalitat el ayuntamiento cubra en este caso esa deficiencia y de esta manera tendríamos que todos los autónomos de Silla estarían recibiendo los mismos importes. ¿Cuál es el problema que tenemos si hacemos que las ayudas sean complementarias? Pues que aquel que por medios o porque tiene a lo mejor una dotación o se ha anticipado a la petición de las ayudas de la Generalitat pueda estar recibiendo los 1.500 euros de la Generalitat y el importe que usted decía que bien podía ser o 500 o 800 euros. Por tanto habría gente que podría estar recibiendo 1.500 euros y 800 euros 2.300 euros. Y podríamos tener el agravante de que gente que no haya recibido la ayuda de la Generalitat se quede a lo mejor con esa ayuda del ayuntamiento que sean o bien 500 euros o 300 euros. Por tanto nosotros entendemos que tienen que ser alternativas y además lo decimos claro señor alcalde si para cuando tengan que se hayan aprobado nuestras bases la Generalitat que es la primera que tiene que asumir su responsabilidad de dar cobertura a todos los autónomos hubiese cubierto el 100% de las ayudas de todos los autónomos este ayuntamiento ese dinero lo tendría que destinar para otras actividades de promoción económica pero es que ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros tendríamos que saber cuánta gente de esos 400 y pico autónomos que tenemos en silla han podido o no recibir ya la ayuda que según nosotros nos consta nadie en estos momentos la tiene recibida ¿vale? pero también saber a cuánta gente nosotros podemos llegar nosotros no podemos exponer señor Mateo tiene un segundo turno ya le pasan 20 segundos bueno pues muchas gracias por cortarnos en un tema tan importante no es que se está repitiendo si dijera algo nuevo pues se hubiera dejado nada más por eso señora Sánchez a compromiso pues nos habrá agradado también disposar de las bases o de las línies que afavorisquen pues que siguen unas ayudas complementarias entenem que l'Ajuntament té els mitjans i els recursos humans que té i esperem pront poder disposar d'aquestes bases per a poder opinar sobre les mateixes i per les aportacions que considerem necessàries una d'elles pues com apuntava Valentín que siguen complementàries a altres ajudes a altres administracions que són les que tenen la competència nosaltres davant de la modificació de crèdit que aprovem ara que realment és el punt que portem avui considerem que que és necessari que l'Ajuntament s'impliqui per tot l'impacte que ha tingut i que està tenint esta crisis en les persones autònomes del nostre poble tots sabem que ha hagut una paràlisi total en molts sectors en el sector comercial que ha afectat de manera greu pues l'economia local esta modificació de crèdits que aprovem pues en definitiva ve a ve a possibilitar que l'Ajuntament puga crear ixes bases sobre les quals ajudar a les persones autònomes i també entenem que no es poden generar agravis comparatius a l'hora de rebre estes ajudes i n'hi ha que buscar sempre que siguin equitatives i que siga una mesura que vinga a complementar les altres ajudes que estan fent tant el Govern de l'Estat com la Generalitat Valenciana l'Ajuntament és un escalomés dins d'esta cadena de mesures i d'accions que han pres totes les administracions públiques davant de la pandèmia per poder donar suport al teixit econòmic i als nostres empresaris i autònoms el grup municipal compromís podem dir ja que anem a aprovar aquesta modificació de crèdits valorada en 250.000 euros de pressupost municipal i destinarà a les persones autònomes de silla des de compromís esperem que siguin un punt de suport dins de la seva recuperació econòmica dins també d'eixen trama de mesures de l'Estat i de la Conselleria d'Economia per a poder entre totes i tots els càrrecs públics i les administracions revertir esta crisi i esta paràlisi que ha afectat de manera molt preocupant el nostre teixit econòmic a través de les persones autonòmics nosaltres sí que tenim les xifres i tenim les xifres aportades per la Secretaria Autonòmica d'Ocupació i la Direcció General de l'Agora i la veritat és que a Silla sí que tenim moltes sol·licituds tramitades concretament que en són 467 sol·licituds no resolució sol·licituds d'ajudes extraordinàries del Covid-19 per a persones autònomes que com abans explicava Valentín corresponen la seva activitat els correspondrien 1.500 euros si han cessat totalment i els que no han cessat de manera total però han vist reduïda la seva facturació d'un 75% rebien 750 euros jo crec que aquest esforç del Govern de l'Estat que també ha implementat el Pare dels Autònoms i tot un seguit de mesures per a contribuir totes les mesures de la Generalitat doncs ara les tenim 250.000 euros és un esforç econòmic gran que deixa doncs prou partides que a compromís considerem molt importants però entenem també que les necessitats d'aquestes moments requereixen també d'aquest suport i d'aquest esforç econòmic de moment desconeixem aquestes bases sobre les que treballen els tècnics confiem en el criteri tècnic també i en la recerca de solucions per a poder-li donar la major equitat a aquestes ajudes i per descomptat que no generen agravis comparatius que estiguin consensuades amb l'associació d'empresaris i comerciants locals que en definitiva són també els que testen el nostre teixi comercial i confiem en el criteri peritècnic de l'agència de desenvolupament local i de moment aquesta és la meva primera intervenció moltes gràcies senyora Sánchez que vostès haurien de conèixer-ho corresponent tingueren que pagar el 31 de març la seguretat social de tots els treballadors que tingueren aquestes empreses o aquestes autònoms han tingut que fer front als seus gastos de funcionament gastos de la llum del telèfon del lloguer del local independentment que els han pogut arribar a algun acord amb els propietaris per demorar i ser pagament però en general han tingut que fer front a les despeses de funcionament duguem per tant més de dos mesos el Partit Popular totalment coneixedors d'esta situació des d'un primer moment van plantejar la necessitat d'establir ajudes per als autònoms especialment per a aquells que s'havien vist obligat a tancar per al decret d'estat d'alarma n'hi ha avui encara negocis que a pesar que a partir del dilluns avui ja estiguem en la fase 1 n'hi ha comerços n'hi ha negocis que encara no han pogut obrir que no podran obrir hasta la fase 2 i hi ha 3 que sí que poden obrir encara no podran utilitzar les seues instal·lacions la seva activitat totalment per tant és una situació urgent i molt crítica la que estan vivint en estos moments molts autònoms del nostre poble per això nosaltres considerem que esta proposta arriba tard ho vam dir des del principi vostès no ho consideraren necessari en un primer moment i jo estic content que avui vostès no avui sinó ja de fa uns dies que unes setmanes hagin rectificat i consideren que aquesta situació és prioritària ens alegrem però considerem que arriba tard i arriba i arriba tard perquè altres municipis ja ho estan fent en estos moments a més l'ajuda que vostès estan proposant considerem que és insuficient és un esforç sí ho reconeguem però considerem que és insuficient mire si el Partit Popular estigués governant la proposta que duríem seria més ambiciosa més ambiciosa seria esta proposta però nosaltres hem fet una esmena a la modificació pressupuestària que no és la que realment faríem sinó una proposta que hem buscat el consens perquè era incrementar esta modificació pressupuestària en 50.000 euros més a més agarrant partides que vostès saben que vostès saben que no se van a utilitzar hem proposat ampliar la reducció de la partida de festes hem proposat ampliar la partida de gastos de protocolo hem proposat ampliar la reducció de la partida de publicitat i màrqueting doncs no serà això molt menys necessari que ajudar adicionalment més els autònoms la proposta que vostès fan va suposar que els autònoms puguen rebre entre 500 i 800 euros la proposta que fem al Partit Popular una proposta buscant el consens seria augmentar-la perquè almenys pogueren rebre els autònoms 1.000 euros i les tinc que dir ja una cosa aquesta proposta nosaltres també l'hem parlat amb Aesi l'hem parlat amb Aesi i que sàpiguen que ells estan totalment d'acord amb esta proposta estan molt preocupats com les he dit antes amb la compatibilitat dels ajudes i els inste a que abans d'aprovar les bases vostès parlen en els serveis corresponents de la Generalitat Valenciana per a fer que aquestes bases siguin competibles amb els de la Generalitat miren si vostès consideren que coneixen la situació real en la que estan vivint en aquests moments els autònoms jo li solicite li demane que recolzen la proposta del Partit Popular moltes gràcies moltes gràcies senyora Ventura senyor Ivan Poina portaveu de l'internet se me sent si hola bona bon dia senyor alcalde gràcies bé jo pense que les coses cal mirar-les en perspectiva i clar quan tu no diu que nosaltres no sabem la realitat dels comerços d'este poble senyora Ventura crec que qui no té idea de la realitat d'este poble és vostè que ha donat la cara durant dos mesos en la pandèmia més mortal que ha hagut en este país en molts anys ha sigut este govern i es començant per lo bàsic que és les necessitats de les persones el benestar social i des del minut 1 diguem que els autònoms tenien el nostre recolzament miren la partida que se va destinar avui són 250.000 euros d'acord 250.000 euros que van permetre donar aturides directes més 50.000 euros en reduccions fiscals més 100.000 euros més 100.000 euros en promoció econòmica per a reactivar el comerç quan ara a partir de la escalada comença tot per tant són 400.000 euros justet el mateix que hem invertit en benestar social 300.000 euros de la diputació i 100.000 euros del remenent positiu de tesoreria per tant estem equilibrant aquests conceptes quan des del primer moment diguem que el benestar social seria el principal i seguirà sent-ho mire diu el PP que marca l'agenda perquè ell estava per damunt de les necessitats això és fals vostès sempre han fet part de les propostes que han arribat sempre les han resistat per darrere i quan no han sigut copiades d'altres pobles sense iniciativa local pròpia el PP ara resulta que vol llevar la partida de festes efectivament diu és que nosaltres proposem un augment significatiu mire 2.000 euros de màqueting i publicitat en més dels 4.500 que nosaltres proposem i 1.000 euros més dels 3.500 que de partides protocol·làries clar la gran forta és la partida de festes tots creiem que no anem a fer festes doncs és possible però de moment ja el que el Partit Popular està dient en aquesta intervenció és que no vol fer festes del Cristó per començar i no està deixant els implicats que són les persones que organitzen entitats taurines menys taurines entitats lúdiques costalers i de més que decidis que n'eix juntes a l'Ajuntament i al poble si volen fer festes o si no jo crec que per responsabilitat sabran el que han de fer però vostè ja està evitant el senyor Ventura senyor Mateus arremetir vostè contra el Consell doncs jo no he sentit a la consellera Rosa Pérez Garijo del seu partit dir que el Consell estigui fent-ho mal si creu que està fent-ho mal transmetís que li per la via interna del seu partit que està fent-ho mal tots estem fent el que puguem en tots els puestos això ens ha sobrepassat a tots per tant considerem que és una proposta molt bona si les mirem per pobles si les mirem per pobles esta és una de les més altes que va haver-ne un ràtio de subvenció per autònom o per comerç més altes que hi haurà i això ho comproverem al final són 250.000 euros per a 320.000 320 persones susceptibles de demanar-la és a dir una quantitat més que bona i s'ha de intentar complementar i la prova que no fem tard és que cap poble ha publicat bases i està executant-les en aquest aspecte perquè tots han hagut de fer una modificació de crèdits que estan algunes publicades altres no i altres estan publicant les bases o estan confeccionant-les ara perquè això ens ha sobrepassat a tots per tant el govern de Silla ha estat en temps i forma i està comunicant a l'oposició tot des del principi i el que no entenem és per què el debat se destina este debat se trasllada a les bases d'execució senyores no valen les bases si no tenim un pressupost que oferir a aquestes bases per a repartir la subvenció equitativa entre tots aquells que la sol·liciten i reitera hem estat al costat del comerç des del minut 1 i evidentment com més socri més dolç però l'únic és des de la poltrona de l'oposició dir que ho faríem millor evidentment com? retallant i després quan vinguen les persones que necessiten més atenció en benestar social i no queden recursos què li van a dir des de la poltrona de l'oposició? Absolutament res perquè això és responsabilitat el Partit Popular ho fa molt fàcil repartir mil euros a les falles o repartir més diners a ells però això no és responsabilitat això és una responsabilitat absoluta això és política barata això no són recursos i després que les coses vinguin mal donades el segon semestre veurem d'entreguer més recursos ahir veurem la lealtat del Partit Popular a l'altre dia ja l'esperem res més Moltes gràcies senyor regidor passem a la segona intervenció senyor Mateus Sí, senyor alcalde bien un poco por alusiones jo crec que en política lo valiente es hacer la crítica de manera pública y evidentemente la consellería Esquerra Unida forma parte del gobierno pero si creemos que hay cosas que se están haciendo mal porque todavía la gente que ha solicitado las ayudas como autónomos en la Generalitat siguen sin saber ni una noticia de cómo está la tramitación de su expediente lo decimos públicamente esté Esquerra Unida o no gobernando porque para nosotros estamos aquí con el compromiso de defender los intereses de nuestro pueblo señor Iván y evidentemente yo creo que venimos con parte de la tarea todavía pendiente o sea venimos sin saber todavía que creo que es la obligación que se tenía que haber hecho de haber hecho las gestiones con la Generalitat para saber cuándo se tiene estipulado resolver las ayudas de la Generalitat porque eso condiciona fundamentalmente las ayudas que nosotros estamos planteando aquí y nosotros lo decimos abiertamente planteamos que las ayudas tengan que ser una alternativa porque evidentemente si la Generalitat que es la que tiene la competencia y la obligación de dotar esas ayudas de autónomos hiciese que todos los autónomos de silla recibiesen 1.500 euros esta partida que hoy estamos aprobando aquí señor Iván seríamos nosotros los primeros que le diríamos que automáticamente a usted se le quedaría sin gastar ni un euro y la podríamos destinar ayudas sociales o actividades de promoción económica en el propio municipio por tanto nosotros lo decimos con valentía lo decimos claro y se lo hemos dicho a ese y las propias reuniones y ellos compartían nuestra reflexión es decir si la Generalitat la semana que viene las cuatrocientas y pico solicitudes que tiene las hubiese resuelto y a todos les da los 1.500 euros creo que nosotros la partida que estamos aquí aprobando la deberíamos destinar para otras cosas por eso nosotros también en la propuesta que le hacíamos y que ustedes recogen en los propios antecedentes planteamos la posibilidad de que se rebajase el listón del 75% al 50% para que autónomos también que no hubiesen entrado con los criterios de la Generalitat pudiesen también acogerse a las propias ayudas y nosotros lo decimos abiertamente es decir evidentemente quien tiene la responsabilidad de la Generalitat y nosotros lo que no tenemos que hacer en esta situación porque los recursos son finitos y evidentemente el presupuesto del ayuntamiento es el que es que si la Generalitat ha dado ya 1.500 euros de ayuda autónomos ¿vale? nosotros suplementar todavía más esa cantidad y que se me quede gente fuera que no haya recibido ningún tipo de ayuda y nosotros le hemos dicho claro por eso esta modificación de crédito tendría que ir vinculada a las bases y tener las bases ya aquí encima de la mesa no podemos venir aquí diciendo que venimos única y exclusivamente con una modificación de crédito ahora ustedes con sus 13 concejales votarán sin ningún tipo de problema Muchas gracias Somos 12 13 en la próxima Valentín Venga Señora Sánchez Sí entenc que la Junta de Portaveus va a recordar que les bases de les ajudes serían per a empreses que haguen dismimbat la seva facturación el 50% per tant este primer criterio sería totalment compatible amb les ajudes de la Generalitat I sí senyor Valentín Mateus vostè està en el Govern el subpartit està en el Govern igual que el nostre vostè també és funcionari vostè hauria de ser conscient que ara mateix les administracions públiques estan funcionant amb els mínims recursos i vostè hauria de ser solidari també en com estan funcionant en aquests moments amb els mínims recursos per sort amb la desescalada s'aniran incorporant tot el funcionariat i se podran agilitzar tots els procediments però vostè que està fent teletreball igual que jo en casa sap de totes les limitacions que tenen les administracions públiques estiguin governades perquè estiguin governades per tant el que m'assembla és que vostè està fent demagògia i està fent partidisme en un tema que tenim consens tots els grups polítics que era llançar aquestes ajudes per a donar suport al teixit empresarial local concretament a les persones autònomes per tant els seus canvis de criteris jo ni els compartim ni els entenc i a la banda m'agraden i m'agraden que vostè i jo no puguem arribar a certs acord que serien naturals entre partits de l'esquerra per a altra banda a mi en aquests moments em preocupa evidentment i molt que hi haguin ací ja 254 empreses que s'han acollit des del 5 de març al 5 de maig a l'ERTO perquè això significa que 222 empreses per causes de força major s'han vist obligades a tancar les portes i això afecta a 1.894 persones del nostre poble que estan en aquests moments amb un expedient de regulació temporal i per això serveis socials ja van faltant les ajudes jo penso que és temps d'arribar a acords i de prioritzar i de distribuir el que tinguem i el que vinga d'altres administracions de la millor manera possible per això entenc la bona voluntat de l'esmena que fa el Partit Popular i que vostè també s'ha sumat s'ha sumat i s'ha apuntat al parlo perquè així queda ben els laessis doncs mire jo penso que la responsabilitat ha d'estar per damunt de tot i 250.000 euros per a un poble com el nostre i per a un pressupost municipal com el nostre jo crec que és un suport que està marcat amb altres ajudes de les altres administracions que com vostè ve diu són els que tenen la competència i clar que sí que m'hi preocupa el teixit empresarial i és que qualsevol persona que durant aquests mesos ha exercit al carrer a fer les compres els passejos regulats doncs ha vist tan tristesa les persianes baixades les persianes baixades de molts negocis i de molts comerços i com això està afectant a les nostres tendes jo crec que ara la prioritat no és discutir si posem 50.000 euros més o 50.000 euros menys sinó de llançar-les ajudes i que siguin complementàries amb les de les altres administracions i en això coincidisc amb vostè han de ser complementàries amb les de les altres administracions per què? perquè realment tindran sentit i podrem ajudar a més gent jo des de compromís penso que és moment de col·laborar i de fer aportacions estem oberts sempre a poder participar en la creació de les bases a través de la comissió mixta d'ESI i d'ADES torna a reiterar la nostra voluntat de participar conjuntament d'estar oberts i obertes també a les propostes des del consens i des del diàleg i des d'una visió més ampla de totes les necessitats que van anar sorgint en aquest trimestre moltes gràcies a les festes del Crist seria lamentable que això siguin seria lamentable vostès han tingut en guany el major pressupost de festes el major pressupost de festes si s'aprovarà a pagar les factures de l'any passat per tant la responsabilitat del qui governa mire vostès parlen que són suficients estos recursos no no són suficients els autònoms estan tenint que fer front a moltes despeses a moltíssimes despeses mire jo li pregunto a veure si vostè ho sap sap lo que tienen que pagar si usted d'ací dos dies els autònoms si usted d'ací dos dies sap lo que tienen que pagar bueno pues seguramente no lo sabrán pero de así dos días tienen que pagar los impuestos los impuestos los pagos por acciones a contes de la renta las retenciones de los trabajadores las retenciones de los jugadores locales y tienen que pagar la declaración trimestral de l'IVA y eso es de así dos días dos días justamente y cómo van a poder hacer front a esas despeses si no han tenido cap ingrés estas ayudas son insuficients y arriben tarde usted nos habla que por 50.000 euros se podrán destinar a despeses sociales es que ustedes en Cána lo han acabado de entender y lo vais a decir el primer día en la primera junta de Portaveus es que a eso ustedes lo tienen que considerar como una despesa social es también una despesa de reactivación económica sí pero también es una despesa social porque los autónomos no están teniendo ningún tipo de ingrés y están teniendo que hacer afronta todas las sus despeses y lo tienen que considerar como una despesa social que es lo que efectivamente acabará convertirse parlen ustedes también de que estos recursos podrán destinarlos a políticas de formación y de ocupación exigir que en la Generalitat que nos dóna al menos la subvención que nos van a dar el año pasado para poder hacer front a esos gastos de formación y de ocupación que nos van a dar trasladar en la última junta de... cuando se acaba la junta de portaveos, tendremos tiempo de analizar ese plan, porque ahí proponen una serie de actuaciones que ya veremos si finalmente se acaban realizando. Pero ustedes ahí sumen toda una serie de actuaciones, para sumar hasta los 400.000 euros, pero la realidad es que no resta en lo que han llevado, porque es curioso, están hablando de promoción económica, pero en esta modificación presupuestaria que ustedes están plantejando, reducen la partida de promoción económica para el comercio en 7.500 euros. Y en la modificación presupuestaria que aprovaran el mes pasado, van llevar 50.000 euros para las actuaciones en los polígons industriales. Per tant, ustedes sumen lo que les interesa, pero no resten las actuaciones que realmente están realizando. Sí, si gobernara el Partido Popular, faríamos una ayuda mucho más mayor, como lo que estamos haciendo en otros pueblos. En Masanasa, la ayuda que ha aprobado el Ayuntamiento de Masanasa... El señor Ventura está acabando el seu tiempo, y lo de Masanasa no hay mucho más interés. Sí, algo más que concretar... Sí, acabo ya, simplemente, para decir que en otros pueblos, en Masanasa, en el Fafaga, les Aixures arriben a 1.600 y 1.500 euros, también en otros pueblos, incluso el Partido Socialista, y que también lo van a hacer prou antes. En Masanasa, el 24 de abril, estaban ya aprobados, les bases, aprobados y publicados. Y acaba en una cosa. Es, ya estamos, es, ya estamos, que para los autónomos, para el Chicotec Comercio, ustedes no vean necesario incrementar esta partida en 50.000 euros, pero, sin embargo, lo que sí que van a hacer, no es comenzar este decreto de esta alarma, es solicitar la exención al Gobierno de España, la exención de los impuestos de actividades económicas, que es para las empresas que facturen más de un millón de euros, una reducción de ese impuesto de actividades económicas que arriba a un millón de euros. Moltes gracias. Moltes gracias, señor Ventura. Señor Benca. Sí, yo creo que el señor Ventura tiene la piel muy fina, porque es responsabilidad y, malababa hablando, usted entiende mucho. Y le voy a decir una cosa. Me pregunta si sé lo que van a pagar los autónomos. ¿Sabe que la Madona es autónoma? Claro que sé lo que están patientes los autónomos. La Madona alza hoy la tercera del su negocio para tener en dos meses. Claro que sé lo que están patientes los autónomos. Pero usted, ¿en qué poble se quiere que viví más de más? ¿Quién es la realidad que usted planteja? Mire, para demostrar que usted no sabe hacer las cosas, por mucho de nombre que tenga, por mucho caso que sea usted en política, y ahora sí que me estoy enfadado con usted, señor Ventura, le voy a decir una cuestión. ¿Parla usted de la partida de feste que ha aumentado y que quedarían 70, 80, 90 mil euros por las festes? Es mentira, y usted lo sabe. ¿Va usted demanda un estado de ejecución del presupuesto, el seu partido, que se le va a facilitar en fecha 31 de abril? En este estado de ejecución, tenía que haber visto usted que si llevaban 90 mil euros de la partida de festes, quedaban 44 mil euros. Insuficients para seguir fent festes si las cosas continuaban bien. Yo estoy convencido, convencido particularmente, personalmente, de que no van a haber festes. No os preocupen, ya lo decidirá el colectivo, como está decidido el colectivo de ESI, este tipo de ayudas. Por eso sí que puc dirle en la cara que usted no va a tener que en festes del Cristo. Y claro que es la partida más alta. ¿Sabe por qué es la partida más alta en toda la historia? Una, porque pueden permitirse la, o pueden permitirse en ese momento. Y ahora estamos teniendo ese recurso para ayudar a la gente. Y dos, porque las festes nos hacen democráticos a todos, tengas más o tengas menos. Vosté, señor Ventura, no más que fa que aumentar mil euros a todo el mundo. Sabe por no contar mil euros para los autónomos, mil euros para las fallas y responsabilidad total y absoluta. ¿Qué es el discurso que hace compromiso? ¿Quién es el bo? El que tienen que andar todos remanta a una. El que tienen que andar todos por la materia de 60. Lo que usted hace es politica. Porque promociona el poder de darle más dinero a los demás. Claro, es que eso son servicios sociales. Claro que sí. Esta pandemia es un ataque al bienestar social de este pueblo y de este país y de esta humanidad. Y por suerte, porque estamos haciendo las cosas como se hace, tenemos recursos para poder solventarlos. Y de momento, hasta ahora no hemos hecho nada. Absolutamente nada. Y usted finca los ejemplos de Massanasa y Alfa Farr. Claro que el PP de Massanasa es muy mejor que el PP que usted representa. Por eso hay gobernantes y no. Por lo tanto, no me torno a tocar la fibra de los autónomos porque sé perfectamente lo que es un autónomo. Sé perfectamente lo que está patint la población. Y por dos meses junto a el equipo de gobierno sin descansar para que no falte ningún recurso a ninguna persona en este pueblo. Cosa que a usted no puede decir lo mismo. Sentimos mucho, señor Ventura. Per tant, ¿han parlat molt de las bases? ¿Cómo queda la modificación? ¿Será que la modificación no está tan mal como ustedes pensen? Bueno, muchas gracias. Ya hemos hecho las intervenciones que corresponden a este punto del día. Y yo, para acabar, sí que quería hacer una chica de reflexión. Agradecerle a la señora Sánchez el soporte a este punto del día, que no es ni uno ni otro. Se ha hablado del 90% de la intervención de bases. Y así lo que se está hablando antes de pasar una part econòmica de una partida a una altra partida econòmica del pressupost. Pero bueno, cada un discurso se'n fa com vol. Señor Ventura, es normal, el populismo el duen en el ADN, per lo tanto, no m'estranya la seua intervención. Y, señor Valentín Mateo, faig el seu mirar que está en un mal camino. Yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es tirar todos del carro y no ser populistas, que a eso no va en usted. Sin más preámbulos, anemos a la votación. ¿Vos a favor? Señora secretaria, por favor. A ver, Izquierda Unidad. A favor. A favor. Compromís. A favor. El PP. A pesar de las intervenciones y de las críticas que escribimos, totalmente injustas y descalificatorias, vamos a votar a favor. ¿Y el PSOE? A favor. A favor. Ahora, terminada la intervención de todos los compañeros, como lo puede ser de otra forma, ahora sí quiero agradecer a todos los grupos políticos, disculparla, disculpar, por decirlo de alguna forma, el análisis que he hecho antes porque de sus intervenciones mostraban lo contrario y ahora sí que veo que en este pueblo las cosas van a ir mucho mejor si todos vamos de la mano y todos vamos a ayudar a este sector tan delicado y que hoy empieza una andadura y es el sector del comercio de proximidad y de los autónomos. Muchas gracias a todos y a todas y terminamos ya con este periodo. Gracias. Gracias. Gracias.